Por aquí, bueno, creo que vamos en la dirección correcta, pero hay una escalera automática que mecánica, que nos lleva arriba. Hemos subido un montón y seguimos subiendo. Aquí es la casa de Gaudí. Parece bastante bonita, ¿no? Y por aquí, si me sigues, como unas estructuras del parque. Este es un parque grande y estamos un poco decepcionados porque había una cola muy larga para apagar la entrada y no tenemos tiempo. Entonces pensábamos que íbamos a ver más cosas, pero no, no se puede. Entonces creo que para ver todo tienes que pagar la entrada y luego puedes entrar y ver otras cosas, como la casa y el museo y eso. Pero como parque es muy bonito. Sin embargo, para llegar es así, ¿eh? Estamos sudando como pollos porque ahora hace buen día y entonces en el verano tienes que venir con mucha agua porque para subir cuesta mucho, cuesta mucho. Cuesta arriba. Vale, entonces vamos a encontrar un bar, vamos a pedir unos sándwiches porque tenemos que volver al aeropuerto. Hasta luego. Adiós, Gordegón. Adiós, Gordegón.